Música Yo invito a todo el mundo que quiera oír situaciones verídicas reales todos los datos que la gente del espacio y sedes de jerarquías espirituales me han dado para que se preparen porque esto ya es inminente entonces adelante que estén preparados para esto con una disposición de tranquilidad hasta donde les sea posible y observar el cielo, el ser humano casi no ve hacia arriba todo el tiempo anda con la mirada para abajo que ve al cielo, de ahí vienen las señales de los eventos así que los invito, se va a poner bueno Nosotros estamos cambiando la temperatura de la tierra porque nosotros estamos cortando las irrigaciones internas subterráneas de la tierra que mantienen en la tierra una humedad, un porcentaje determinado entonces nosotros somos los principales causantes de nuestra propia autodestrucción el hombre está jugando a la ruleta rusa yo no sé de dónde la humanidad puede sacar tanta ambición tanta incongruencia, tanta demencia porque los seres inteligentes, me dijeron ellos hacen todas las cosas de forma inteligente, previendo las consecuencias no se van a hacer inventos ni a hacer sobre explotaciones si saben que el día de mañana esas sobre explotaciones van a producir un daño ecológico o físico o astronómico en su planeta entonces ellos nos dicen que nosotros somos una humanidad en la que aquí quien gobierna es la locura colectiva porque los seres están enfermos los que ambicionan y tienen el poder en la tierra son dementes con una insaciabilidad de poder, de dominio y de sometimiento y el resto del pueblo está enfermo porque está estresado porque todo el mundo está enfermo de los nervios está estresado por todas las presiones que el sistema le ha aplicado a la humanidad son contactados de Aztarcherán desde el año 1989 y los quiero invitar a todos ustedes a participar en el evento a desarrollar en Ciudad de México a partir del 30 de junio en donde les hablaré de los mensajes de los extraterrestres los acontecimientos que vienen la importancia del árbol de la vida para el ascenso espiritual y donde además entre todos los contactados podamos encontrar los elementos que son comunes para dar mayor claridad al mensaje se vienen grandes acontecimientos para la tierra casi todos los contactados están hablando de ello el Comandante Aztarch me ha compartido cómo se van a dar estos eventos no hay una fecha eso depende mucho también de la correlación entre fenómenos físicos y espirituales que van a determinar pero no hay duda que estamos al final de los tiempos que estamos en nuestra última encarnación y que es necesario tomar las medidas espirituales para poder enfrentar correctamente desde el punto de vista de la luz y en contra de la oscuridad por estos eventos a mí se me siguen apareciendo muchas naves por lo que era que yo anduviese pues muchas naves y pasó tiempo y yo pensé que ya estaba muy listo muy preparado para para afrontar el fenómeno que me seguía mucho la primera vez que estuvieron conmigo tres seres estos de Andrómeda pues la verdad yo estaba muy acostumbrado a ver muchos avistamientos luces, naves por donde quiera que yo andaba pero bueno la primera vez que estuvieron frente a mí físicamente tres seres pues la verdad fue muy duro el impacto no estaba yo psicológicamente mentalmente no estaba preparado pues fue un buen episodio después de todo fue un buen episodio porque ese prácticamente fue el inicio ya del contacto así empieza todo pues mis benditos amigos televidentes les hacemos una invitación para el próximo congreso de lo que tanto nos interesa la vida extraterrestre la vida en el universo nuestros amigos nuestros hermanos superiores los extraterrestres que vienen a ayudarnos vienen a anunciarnos una nueva vida para todos los humanos y para todo el planeta el próximo junio en la ciudad de México están invitados y con mucho gusto los recibiremos pero vayan preparados porque vamos a hablar del origen de la humanidad vamos a hablar de donde vienes porque te encuentras en este planeta y hacia donde vas vienes tu origen es sagrado divino y perfecto la madre divina fuente de la creación el espíritu de la creación te ha creado eres un espíritu encarnado un espíritu sagrado divino perfecto eterno y creador utilizas tu actual cuerpo porque tu espíritu necesita un cuerpo físico para manifestarse en el plano físico de la tierra y para trabajar evolucionar llenarse de sabiduría y vivir dentro de mucho amor amar a todas las criaturas del universo como a ti mismo amar mucho a los niños y respetar a los niños respetar a las mujeres y darles a las mujeres su lugar superior que merecen y en donde ellas existen la mujer es la verdadera representante de la madre fuente de la creación no el hombre la mujer es más superior que el hombre nos creíamos muy machos nos creíamos muy hombres y dueños de todo pero ahora vemos con la sabiduría de Dios mi señor Jesucristo Emanuel con la sabiduría de los extraterrestres superiores es la mujer la energía femenina tiene que vibrar y tiene que vivir ya plenamente en este bendito mundo y en todo el universo te hacemos una invitación para el mes de junio en la ciudad de México y prepárate porque te vamos a entregar el origen de la humanidad porque te encuentras viviendo aquí en la tierra y cuál es tu futuro con la abuela y la abuela ¡Gracias! ¡Gracias!